Ankylostomiasis, uncinariasis. Son padecimientos que se manifiestan como infecciones intestinales causadas por nematodos del género Ankylostomaidae. Los parásitos necesitan estar en la tierra en condiciones favorables para poder madurar a su estado infectante, en este caso la larva filariforme. Los agentes causales son Ankylostoma duodenal y Necator americanus. Ambas se conocen en forma coloquial como uncinarias. Otras especies menos frecuentes son Ankylostoma ceilanium, Ankylostoma brasilense y Ankylostoma caninum. Morfología Ankylostoma duodenal. Huevo. Son de forma ovalada. Miden alrededor de 60 micrómetros. Tiene extremos redondeados y una cápsula hialina y delgada. Cuando son expulsados en las heces presenta de 2 a 8 blastómeros. Larva rhabditiforme. Es alargada. Mide de 250 a 300 micrómetros. Tiene una cápsula bucal larga y estrecha. El esófago es largo y musculoso. Larva filariforme. Es alargada y mide alrededor de 500 a 600 micrómetros. La faringe se ha alargado y la cutícula se desprende o queda como cubierta protectora. El esófago cubre un tercio de la extensión del cuerpo y la cola tiene terminación puntiaguda. Adulto hembra. Es un gusano cilíndrico. Mide alrededor de 10 a 13 milímetros de largo. La cápsula bucal es fuerte y de contorno oval. Posee dos pares de dientes en forma de gancho y en el borde inferior un par de dientes rudimentarios. La vulva se abre a la altura del tercio ventral. El útero es corto y posee dos ovarios tubulares y flexibles. Adulto macho. Es más pequeño que la hembra. Mide entre 8 a 11 milímetros. En su región posterior presenta una bolsa copulatriz que contiene la cloaca. En esta desemboca el recto y el conducto genital. Tiene un único testículo tubular. Las dos espículas copulatorias miden un milímetro de longitud. Morfología. Necator americanus. Huevo. Es similar al dancilostoma duodenal pero ligeramente más grande llegando a medir hasta 70 micrómetros de largo. En su interior puede mostrar muchos blastómeros. Más de 10 generalmente. Larva rhabditiforme. Es alargada y mide alrededor de los 200 micrómetros. Presenta un esófago muy desarrollado el cual continúa con el intestino y la cola en punta. Larva filariforme. Mide alrededor de los 500 micrómetros. Es móvil y presenta un esófago recto sin divisiones. Este estadío es la forma infectante. Adulto hembra. Es alargado y cilíndrico. Mide de 10 a 13 milímetros de longitud. En la región anterior se encuentra la cápsula bucal donde se encuentra un par de placas semilunares cortantes en el borde ventral y otro par en el borde dorsal. El esófago es largo y musculoso pues efectúa contracciones. La vulva se abre en la parte media del cuerpo y hacia la porción ventral. La parte posterior del parásito termina en punta. Adulto macho. Es más pequeño que la hembra. Mide entre 7 a 9 milímetros de largo. Posee la cápsula bucal que continúa con el esófago y el intestino. El par de espículas copulatorias son de alrededor de 900 micrómetros de largo con un doblez o espolón terminal que le da el aspecto de anzuelo. Epidemiología. Ambos parásitos son de distribución cosmopolita, principalmente en áreas con climas húmedos y cálidos donde las larvas pueden sobrevivir en el medio ambiente. Ancillostoma duodenal se encuentra en el norte de África, Asia, Australia, Medio Oriente y las Américas, mientras que necator americanus se encuentra en el sur de la India, la parte central de África y predomina en América. Ciclo de vida. El ciclo comienza cuando se da el contacto entre las larvas filariformes y la piel del huésped regularmente cuando anda descalzo sobre la tierra contaminada. Las larvas penetran la piel y llegan a torrente sanguíneo, donde son transportadas hasta el corazón y luego hasta los pulmones. Penetran en los alveolos pulmonares, ascienden por el árbol bronquial hasta la faringe, donde son tragadas para llegar a intestino. En intestino viven las porciones del yeyuno y duodeno, en donde las larvas maduran hasta convertirse en adultos. Los adultos copulan y una vez que la hembra es fecundada, comienza la ovoposición. La hembra de Ancillostoma puede poner hasta 50.000 huevos por día y la hembra de Necator hasta 10.000 por día. Los huevos son eliminados en las heces y después de 1 a 2 días en condiciones favorables de humedad, calor y sombra, eclosionan en larvas rhabditiformes de vida libre en el suelo contaminado. Las larvas rhabditiformes crecen y después de 5 a 10 días se convierten en larvas filariformes. El ciclo se completa cuando las larvas filariformes entran en contacto con la piel de un nuevo huésped. Patogenia Los mecanismos de daño de estos parásitos son similares a los de estronquiloides, pues se basan en las afectaciones causadas cuando el parásito penetra la piel, su migración por pulmones a través del torrente sanguíneo y la invasión a la mucosa intestinal. Para que el parásito pueda penetrar la piel, genera un grupo de enzimas como la aspergil proteinasa, pepstatina A, metaloproteinasa y serinproteinasa, que se encargan de degradar los distintos tipos de colágeno de la piel. Cuando se abre paso a circulación sanguínea y pulmones, se ha logrado detectar enzimas como proteasas que degradan el tejido y una cistein proteasa que inhibe la respuesta inmune contra las larvas. Cuando llegan a intestino se fijan a las microvelocidades, en donde secreta otro grupo de enzimas como las metaloendopeptidazas, encargadas de digerir la sangre que el parásito consume, y la catepsina que inhibe la coagulación de la sangre. Manifestaciones clínicas Los primeros signos aparecen cuando el nematodo invade las capas de la piel. En el sitio de invasión hay un edema eritematoso, inflamación y urticaria. A las dos semanas de la penetración en la piel pueden aparecer síntomas asociados a la infección pulmonar, como dificultad para respirar, irritación traqueal y eosinofilia pulmonar. En intestino el daño está relacionado con la unión del nematodo a la pared intestinal, el número de parásitos y el estado nutricional del paciente. Se puede presentar dolor abdominal, náuseas y heces con sangre, además del síndrome de Huacana. Las manifestaciones intestinales graves de la parasitosis puede ser la anemia, el síndrome de mala absorción, desnutrición y anorexia. Diagnóstico El método de elección es el estudio de las heces por métodos coproparásitos cópicos, para observar mediante microscopía los huevos. También se pueden observar las larvas, pero es menos común. Otros métodos de diagnóstico puede ser el sondeo duodenal y la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Tratamiento El tratamiento debe ser completado durante el tiempo especificado para obtener buenos resultados y asegurarse de la eliminación completa de los parásitos. Los fármacos que suelen utilizarse son el tiavendazol, albendazol y el pirantel. Prevención Como es una parasitosis relacionada con el contacto con tierra contaminada, algunas de las medidas que podemos tomar son Evitar andar descalzo Realizar un correcto desecho de las excretas Lavarse las manos antes y después de ir al baño Desparasitarse por lo menos una vez al año Y acudir al médico si se sospecha que se tuvo contacto con el agente causal Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!